Nunca tuve que imaginar un lugar como este, porque nací aquí. Siempre lo vivo con todos los sentidos. Pero hasta que no descubres otros lugares del mundo, no te das cuenta de que nuestros picos de Europa son, sin lugar a dudas, un auténtico tesoro de la naturaleza. Picos de Europa es uno de los parques nacionales más visitados y uno de los principales tesoros naturales de la península. Más de 64.000 hectáreas de valles profundos, picos escarpados y suaves praderas que se extienden por las comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla y León. Castilla y León aporta alrededor de 24.000 hectáreas que corresponden a la provincia de León. Son los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Baldeón. Durante tres días voy a recorrer estas dos joyas leonesas de los picos de Europa, los valles de Sajambre y Baldeón. ¿Cuántos recuerdos de infancia tengo en estos valles? Este espacio natural no deja al viajero indiferente. Llego hasta Vegabaño, una gran pradera, rodeada por bosques de hallas y las cumbres del Corneón. Aquí encuentras cómodos alojamientos, donde siempre te reciben con una sonrisa. Mi amigo Julián es el guarda del refugio de Vegabaño. Bueno, ¿qué pasa Julián? Hombre, Quique, ¿cómo por aquí? Aquí de monte otra vez. ¿No irás por la Torre Santa? Hoy no, hoy quiero ir hasta Jario, yo creo. Ah, bonito paseo. Hoy ando de paseo suave, pero igual mañana tiro para Torre Santa, ya veré para allá arriba. Bueno, bueno, pues me alegra de verte, bonito paseo el Jario, tranquilo. ¿Pero has visto cómo está el monte de bonito? Está muy bonito. ¿Qué tal todo por aquí? Pues bien, aquí ya te digo, de tranquilidad, yo en la crianza, cuidando niños. Porque nos sigamos viendo, eh, por aquí. Porque nos sigamos viendo por la montaña. Mmm, rico vino, eh. Buen vino, queso, vamos a ver cómo está el quesín. Estos son muy artesanos, estos quesos. Y hablando de la crianza, ¿qué tal los chavales? Dobra, Vega, tu mujer Nuria. Bien, por ahí andan. Mira, ahí vienen. Aquí viene la carrera. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Nuria? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí comiendo un poco de queso y vino con Julián. Hola. Y el calcetines. Vega, un beso. Este es otro más de la familia, el calcetines. ¿Este es el nuevo? Qué guapo es. ¿Qué tal? ¿Y dónde caminas? Hoy para el Jario. Igual mañana para Torre Santa. Voy a estar unos días, no tengo prisa. Aquí se viene sin prisa. Bueno, ¿y qué tal te va la vida? ¿Bien todo? Todo bien. Muchos viajes, pero también aprovechando cuando estoy en León, que me gusta mucho ir a la montaña de León, como sabéis. Claro, oye, ¿dónde comenzaste? Que me alegro un montón de veros, como siempre. Oye, igual os veo a la bajada. Vale, si pasas por aquí, aquí estaremos. Acabo de salir del refugio de Vegabaño. Me apetece dar una vuelta por este monte tan bonito y me voy a subir al Pico Jario. ¿Qué tal, hombre? Me voy al Jario. Sí, todavía da el tiempo de sí. Mira, aquí andamos cargando un poquitín. Ya os veo, cargando leña. ¿Cuánta leña cogeis? ¿Mucha o qué? Bueno, depende de lo que nos den. Para cada casa, más o menos, sobre cuatro o cinco tractores. Venga. Gracias. Hasta luego. Barbas de San Jorge. Estas solo salen cuando no hay nada, nada, nada de contaminación. Cuando el aire está completamente puro. Barbas de San Jorge. Estoy con Julio. Es uno de los guardas del Parque Nacional de los Picos de Europa, aquí en León. Julio, cuéntanos un poco la función que hacéis aquí en el parque, que vuestro trabajo y vuestra función es muy importante. Bueno, pues nuestra función es cuidar y vigilar todo el Parque Nacional y que la gente que venga a visitarlo se encuentre bien, a gusto y en armonía, siempre y cuando que sea compatible los usos de pastoreo tradicional o visitantes que vayan a visitarlo. Respetar el medio ambiente. Respetar el medio ambiente. Julio me acerca a conocer una de las maravillas de esta vega, un roble centenario. Pero qué roblón. Es enorme, ¿no? Es un roble muy grande. Muy grande, mide 6,20 o 6,30 de circunferencia. Hace 800 o 1000 años esto era un bosque de roble, que luego llegó el año y lo coleccionó todo. Como son más altos y dan sombra, le van tapando luz y van haciendo su dueña del bosque. Entonces los pocos ejemplares que quedan estuvieron casi a punto de morir, si te fijas, se les quitó las hallas alrededor para que les dé la luz y volvió a brotar y se vio que hace dos años se le ha hecho y mira cómo está de frondoso. Voy a coger agua de la Fuente de Quintana para empezar desde aquí la ruta, desde Oseja de Sajambre, en el pueblo en el que estoy, de la Senda del Arcediano, una de las rutas más antiguas de este valle. A esta ruta le dio su nombre el famoso Arcediano de Villaviciosa, que dejó escrito en su testamento que cuidaran muy bien la ruta porque era muy importante, unía León con Asturias. Una ruta bien señalizada. Encontraréis balizas de estas por toda la ruta y algunas pinturas blancas y rojas como esta en alguna de las piedras. Así no os perderéis. El Valle de Sajambre es otro lugar privilegiado de este tesoro nacional. Además de ser declarado Parque Nacional, ha sido reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera. Forma parte de esta red mundial de espacios protegidos. Y si nos quedamos sin agua, no hay problema. Aquí tenemos las fuentes de la ruta del Arcediano. Esta es la portillera de Beza, el punto limítrofe entre Asturias y León. Si continuáramos por aquí, iríamos por una calzada romana hasta el pueblo de Amieva. Acabo de salir del desfiladero de los Bellos, pero aquí hay mucho más que paisajes. Hay siglos de historia escritos en pueblos como este. Ribota, el primer pueblo de la provincia de León, aquí en el Parque Nacional. Soto de Sajambre es un pueblo de montaña escondido en la naturaleza. Sus gentes, los sajambriegos, son el mejor ejemplo de cómo conservar las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Soto de Sajambre, para mí, uno de los pueblos más bonitos de la montaña leonesa. Una peculiaridad de este pueblo es que mantiene sus casas igual que hace más de 200 años. Y no me quiero ir de aquí de Soto sin ver a Juana y a su molino. Que te voy a contar un saludo que tú no sabes, Juana. A ver, cuéntame. Que yo soy nieto de molinero. Anda, eso es rodeno. Bueno, pues venga, enséñame sobre todo cómo lo utilizáis aquí. A ver, como soy pequeñina... Te sube, pero cuidado. Tengo que subirme por aquí. Muy bien. Esto hay que subirlo para arriba, la entrada del agua. Mira, mirad, ya se empieza a mover la piedra. Esto baja para ahí. Por aquí cae ya. Juana, no sabes los recuerdos que me trae esto. ¿Y cómo lo mantenéis aquí esto así también, después de 200 años? Porque la gente se preocupa mucho de conservar las cosas así antiguas. Así tenéis las casas. Estuvo estropeado muchos años, luego la gente lo arregló. Todos los vecinos no hacen una cosa, el otro hace... La gente aquí mira mucho por las cosas del pueblo. Mira, esto es como otro molino antiguo. Ah, pero de mano. De mano. Aquí metemos grano ahí. Y yo le voy a dar. Mira por dónde sale. Metimos poco, pero míralo. Sí, pero mira, ahí lo tienes. Míralo. Ahí tenemos la harina. Sácalo, Juana, en la mano. Mira la harina. Con grano, sale la harina. Esto sí que me trae recuerdos, el olor de la harina. Verdad que sí, ¿eh? No, no la ha vuelado. Esperemos que no esté muy frío. Me voy a caer sin que la taza. ¡Vamos a caer de la harina, nuestro señor! ¡Vamos a caer de la harina, nuestro señor! ¡Vamos a caer de la harina! Seguro, os deja las manos con una piel finísima. No, es la ropa. La ropa lo deja como si no hiciera falta meterle una lejía. O sea, el techo y todo, que no tenemos que estar mojándonos ni nada. Y entonces, vienen aquí las vecinas también. Sus amigas. Sí, nos ponemos de acuerdo y cuando hago eso, pues... Ya os oía, porque charlaréis mucho, pero ahora estabais cantando y muy bien. Que sigáis así mucho tiempo y pasándolo también y siguiendo estas tradiciones de este pueblo tan bonito de Soto. Sí, sí, las tradiciones aquí nunca se pierden. Hasta otro día. Venga, gracias. Adiós. No hay escuela en España como la de Soto. Es la joya indiscutible de este pueblo. ¡Hombre, Carlos! Buenos días. Aquí vine a ver la escuela. Venga, pues... ¿Me enseñas? Venga, adelante. Carlos, cuéntame cosas de esta escuela. Se construyó en 1906, o sea, hace 106 años, y se hizo por parte de don Félix de Martino. Don Félix de Martino es oriundo de Soto de Sajambre y emigró a México. En México hizo fortuna y entonces quiso construir la mejor escuela de la provincia. No, es que es una maravilla. Yo veo los pupitres, cómo están todos aquí donde se guardaban los libros. Esto era el tintero, ¿verdad? Todo el material que vemos en esta escuela entró todo por la senda del Arcediano, en caballerías por la senda del Arcediano. Este es el gabinete de ciencias, porque don Félix, además de hacer un gran edificio, pues dotó la escuela de todo tipo de materiales. Ahí tenemos un telégrafo, una máquina electrostática, aquello es una batería, un telescopio para ver las estrellas. Esto lo llamamos la máquina de cine, pues debe ser una máquina de diapositivas, una bomba de vacío. Esto es un poco la joya, pienso yo, de la escuela. Aquí los niños aprendían viendo la lana de la oveja, los distintos tratamientos que se le va haciendo a la lana. El proceso hasta que saliera el hilo. Sale el hilo y del hilo sale el tejido. La misión nuestra es seguir adelante con ese proyecto que en su día sembró Félix de Martino hace cien años. Y bueno, en ese intento estamos. Entonces, creemos que el futuro de la escuela lo vamos a enfocar a un futuro cultural, pues para enseñárselo a todos los visitantes que vengan en forma de museo. Te voy a enseñar alguna cosa más de Félix de Martino. Te voy a enseñar la fábrica de la luz. Venga, interesante. Venga, vamos. Don Félix de Martino, sus negocios en México tenían empresas textiles y entonces funcionaban con energía hidroeléctrica. Entonces pensó que eso podría ser un adelanto para su pueblo de Soto. Compró una maquinaria Siemens, lo que hizo fue canalizar todas las aguas del pueblo de Soto. Ahí lleva una turbina, se soltaba, empezaba a funcionar y generaba luz para todo el pueblo. Pero erais unos privilegiados. Que mantengáis el pueblo así y que os seguiré viniendo. Esperamos que la gente pueda venir también y verlo. Estamos intentando visualizarlo todo y que la gente pueda venir y participar de la idea original de Félix de Martino. Después de atravesar el Valle de Sajambre, llego al Valle de Baldeón, donde se encuentran las cimas más altas y las montañas más verticales e inaccesibles. Entre sus monumentos naturales está la Torre del Friero. Mi camino continúa por la conocida ruta del Collado Germoso. Una ascensión técnica que me encanta hacer cada vez que regreso a estos montes. Ya hemos hecho la pista que nos lleva desde la carretera al puerto Pandetrave y hemos llegado a Remoña. Aquí va a empezar ya realmente la ruta de verdad que nos lleva al Collado Germoso. Es una de las rutas más emblemáticas de este macizo. Ya por fin avistamos llambrión, la palanca, todo ese macizo de caliza que hay ahí con un montón de picos. ¡Oh, qué ganas de volverlo a ver de nuevo! No te aburres nunca de ver este paisaje. Aquí está el ganado en la gloria bendita. Allí tenemos un jatín ahí mamando de la madre y estas vacas aquí que están en la gloria. Mirad lo que estamos viendo aquí. Rebecos. Salvajes completamente. Hablamos así porque no queremos molestarles. Es una de las cosas que tenemos que representar de aquí del Parque Nacional. Llego al refugio de Collado Germoso, que está colgado como un nido de águilas, a unos 2.100 metros sobre el Valle del Cárez, frente a la majestuosa Torre Santa. Sirve de punto de partida para numerosos itinerarios y rutas a los picos. Es un balcón privilegiado sobre el Valle de Baldeón. Pablo, el guarda del refugio, nos señala las ascensiones más comunes del lugar. Las ascensiones así que la gente más cuenta son la palanca, que es aquella de allí, que todavía le queda nieve, hasta bien entrado junio aguantará la nieve. Y en el llambrión también, que también es uno de los que más sube la gente. Una de las actividades que más se va a practicar yo creo a partir de ahora, que ha sido una travesía organizada entre refugios. La gente lo va a poder hacer en función un poco de la dificultad que quiera y de la experiencia que tenga cada uno, en tres modalidades diferentes, escogiendo su ruta. Y lo que intentamos hacer es que la gente conozca otras zonas que no sé. Continúo mi recorrido y llego hasta los valles excavados por el río Cárez. El Valle de Baldeón ha atraído desde siempre las miradas de todo tipo de senderistas. Nos encontramos en Caín, uno de los pueblos más turísticos y emblemáticos de aquí, del Parque Nacional de Picos de Europa. ¿Y por qué es tan emblemático? Porque por aquí transcurre la ruta del Cárez, una de las rutas más turísticas, bonitas y transitadas de aquí, acordaros, del Parque Nacional de los Picos de Europa, aquí en León. Uno de los accidentes más espectaculares de los picos de Europa es la ruta del Cárez, también conocida como la Garganta Divina. Entre los pueblos de Caín y Poncebos, hay una de las rutas de senderismo más espectaculares que se puedan hacer en toda Europa. Discurre bajo cimas de 2.000 metros. Por el camino leonés, el más estrecho del desfiladero, se atraviesan puentes donde disfrutas de la sensación del vacío sobre el río. La belleza natural de la zona atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo. Como veis, también viene aquí mucho turismo extranjero. Vamos a ver el chorco nosotros. Acordaros que estos parajes tienen secretos que no os los podéis perder y entre ellos está el chorco. El chorco de los lobos es una antigua trampa lobera que sirvió durante siglos para dar caza al enemigo más temido por los ganaderos, el lobo. La estructura físicamente lo que es, es una trampa dentro de otra trampa. ¿Cuál es la trampa principal? El estrechamiento de los dos macizos. Y además cogemos otra trampa con forma de embudo para acabar concentrando al animal que perseguimos, en este caso el lobo, en el chorco, que es puramente el foso de piedra que hay ahí. Cuando el lobo se daba cuenta intentaba volver. ¿Por dónde había venido? Tú ya eras un chocero y yo soy el lobo que voy a pasar. ¿Qué es lo que hacíais? Pues entonces el lobo venía siendo impulsado por la busca, yo estaba aquí y yo oía, ahí va el lobo, ahí va el lobo. El lobo pasaba, que soy yo. Yo salía con mi chuzo, me unía a todos los demás que venían detrás y poco a poco te obligábamos a que pasaras por el agujero que da al chorco. ¿Ves? No había manera de que saliera. Una vez ahí, o bien se le sujetaba el cuello o bien se le mataba desde aquí con el chuzo. Por cierto, ya que estamos aquí, ¿por qué no nos acercamos a ver la ermita de la patrona del valle? Por supuestísimo. La ermita de la corona, mismo nombre que el monte. Enséñame cosas de por aquí. Vamos para allá. Vamos a verlo. Con toda facilidad sería uno de los sitios donde fue aclamado el rey Pelayo en sus peleas, tras sus peleas con los moros, cuando comienza la reconquista. Posiblemente, date cuenta, no había medios de comunicación, de alguna manera había que hacerlo oficial. Y se venía, el rey se le aclamaba con espadas y escudos, se le elevaba y todo el mundo aceptaba al rey. Posiblemente fuese aquí. Estamos llegando a la quesería de Posada de Baldeón. Aquí he quedado con Javier, el dueño, el que lleva todo el tinglao este, y nos va a explicar cómo se hace. El queso este tan famoso, el queso de Baldeón. Explícanos cómo hacéis aquí el queso. Partimos de una leche de primerísima calidad. ¿De aquí, de este valle, no? Principalmente de Castilla y León. Antiguamente, el queso se hacía en las casas y se llevaba a las cuevas. Entonces, las cuevas tenías una temperatura que hoy te lo da la luz, la electricidad. Si la materia prima es buena y el quesero no es malo tampoco... El producto... El producto tiene que ser bueno porque la zona es preciosa. Y esta, aquí es la sala de maduración, de secado del queso. Joder, pero ¿cuántos quesos tenéis aquí? ¿Cuántos tenéis? Pues ahora mismo hay unos 20.000 quesos aproximadamente. ¿20.000 quesos? Sí. Te voy a cortar uno. Te voy a partir uno a la mitad. Sí, sí, tú corta que lo probamos. Para ver cómo se va reproduciendo el hongo dentro del queso. Ahí está el color verdito, sí, señor. Si observas, el azul empieza a reproducirse en el centro del queso y va hacia afuera. Sí, porque lo de fuera está muy blanquecino. Dentro de cinco días va a estar todo completamente azul. Quiero probar esta maravilla de queso. ¿No te hartas de comer queso? No. Los quesos de baldeón. Buenísimo, muy rico, ¿eh? Está fenomenal. Bueno, Kike, pues ahora estamos en posada. Yo he quedado con los chavales para ir a ver unos sorrios. ¿Te apuntas? ¿Con los niños del colegio? Con los niños del cole, son solo nueve. Por supuesto que me apunto, vamos. Bueno, ¿qué, chicos? ¿Vamos a ver el óreo? Sí. ¡Vamos! ¿Dónde vamos? Vamos para abajo. El pueblo de Posada conserva en condiciones envidiables óreos de hace más de 100 años. Acompañamos a los niños a descubrir los secretos de estos antiguos almacenes. Los óreos son almacenes. Son almacenes en los que se guardaba el grano. ¿Y por qué se guardaba aquí y no se guardaba en las eras como en otros sitios? Porque aquí el grano era muy poco, hacía mucha falta y había que mantenerlo a salvo de los ratones. Y toda la ciencia está aquí, en el tornarratas, que es la piedra plana que se pone encima del pegoyo y que evita que los ratones puedan entrar. Es por esa misma razón por la que las escaleras de los óreos no llegan nunca a tocar con la tanobia, que es la puerta de entrada, lo que hay que pisar para entrar en el óreo. Siempre hay un salto. Ese es un óreo del puro estilo leonés, más antiguo, con los tablones en las paredes horizontales y el tejado que vierte a dos aguas. Es una construcción que necesita de madera más robusta, pero de menos ingeniería, más sencilla. Bueno, ¿os parece que en otra ocasión volvamos a ver los óreos y más cosas de ellos? Sí. ¿Lo damos por terminado? Sí. ¡Vamos por el cole! ¡Venga! Oye, que os estoy viendo aquí jugar a los bolos y quiero que me enseñéis. ¿Puede ser? También os tengo que preguntar alguna cosa, porque el bolo de león yo he visto, por lo menos los que he visto yo aquí, cuando jugaba mi abuelo era partida, la bola a la mitad. La bola a la mitad, pero son muchos más grandes, entonces pesan mucho más. ¿Y están hechas de madera? Sí, sí. Estas son de encina. Encina. La cosa, aparte de tirar la cosa, es meterla adentro. Tú intenta hacer esto, mira. Aquí, para la mano, es fácil. ¿Eh? Lo que no puedes es tirar así. O sea, que tienes que tirarla como con efecto. Claro, hacerle un efecto negativo. Y aquí, ¿no? Pero no puedo hacer así. Sí, sí, así. También, ¿no? Tienes que hacer así. Muy bien, muy bien. Cuatro. Tira otra. Otra. Claro. ¿Y ahora cuántos puntos has hecho? Cuatro. A que no le das a un bolo. ¿A un bolo? A otro que quieras. Esto es una maravilla, aquí con la gente del pueblo, aquí en Oceja de Sagambre, en el medio del pueblo, jugando a los bolos, echando unas sidas. Para la montaña viva, viva el pueblo montañés, que si la montaña muere, España perdida es y pasa el río, no me pasa el agua, que los bisamores son de la montaña. Cuando quieras conocer una tierra sin límites de original belleza, recuerda estos valles. Sus gentes y sus montes guardan el secreto de un mundo lleno de riquezas y tesoros. Es el Parque Nacional de Picos de Europa. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!